En la opinión de Carlos Álvarez, el arquitecto de familias. Para perder un pedazo de amor o ganar un suspiro, para escribir tu historia o escribir tu epitafio, solo un segundo basta para pasar a la historia o vivir eternamente en el olvido, para dar un paso de lo natural a lo superficial, para cerrar los ojos y darte cuenta que la distancia nos enseña que podemos sentir mucho sin necesidad de tocar con las manos. Y que quizá la clave para ser realmente libre, sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites, solo un segundo basta para darnos cuenta que nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias, para dar un abrazo y rendir tributo a nuestros antecesores. Recuerda, la vida sigue, pero nuestro tiempo se acaba, hemos desaprovechado tanto, haciendo tan poco en muchos años, que ahora queremos aprovechar para hacer mucho en tan solo un segundo. Hola, te habla Carlos Álvarez, el arquitecto de familias.